Maratón de lectura desde el Colegio Privado, Mecenas. Así es, Rosana, estamos viviendo esta jornada muy entusiasmados. Es la décima cuarta Maratón Nacional de Lectura. Este año le tocó el turno a las poesías. Dice poner a flor de piel todo lo que son las emociones y los sentidos y es el turno de las poesías. ¿Cómo surge este tema de la Maratón de Lectura? ¿Qué se busca en los colegios? Por supuesto que el objetivo principal es promover la lectura desde el colegio pero también hacia las casas. En esta oportunidad las seños optaron por trabajar valores, temas relacionados con los animales, con la primavera que se está viniendo y principalmente es acercarle a los niños, a los libros, a la lectura. ¿Qué difícil debe ser en estos tiempos de tanta tecnología cuando es más fácil buscar en la comput, en la tablet, en el celular, agarrar ese libro de soporte papel? Así es, pero afortunadamente tenemos chicos lectores que les gusta disfrutar de esta actividad. Así que digamos que es una competencia o mita y mita y está equilibrado. Y qué bueno que los padres y los abuelos pueden venir hoy al colegio y compartir con ellos y con ustedes. Totalmente, el colegio tiene las puertas abiertas para que los padres, las familias acompañen en este tipo de actividades. Aún más para motivarle a los chicos, los chicos se sienten muy entusiasmados cuando la actividad, aparte de ser atractiva, es acompañada por los familiares. Así que sin lugar a dudas, muy productivo y una linda mañana. Hoy, este año, la poesía. Pero en años anteriores, por ejemplo, ¿cuáles fueron las temáticas? Y años anteriores se dedicaron a princesas y a superhéroes o, por ejemplo, recorrer largos caminos de historia. Sabemos que cuando uno lee, se le abre la puerta de la imaginación, recorremos lugares, sentimos perfumes, vemos personajes imaginarios. Así que cada año buscan un lema diferente, obviamente, y tratan temas diferentes.